hola amigos como están espero que estén muy bien el día de hoy quiero compartir con ustedes algunas compras estaba por acá alistando para enseñarles cositas que compré en colombia también algunas cosas que compré aquí en eeuu así es de que espero que puedan ver el vídeo hasta el final yo soy sandy para las personas nuevas a todos les doy una cordial bienvenida y no se les olvide que también tengo otro canal que se llama sandy y fercho blogs así es de que vamos a comenzar bueno amigos vamos a comenzar rápidamente les voy a enseñar lo que compré el precio en pesos o si no se los pongo aquí en dólares más o menos pero fui a una tienda que se llama caroletes yo les compartí aquí el vídeo el tour porque es una tienda muy elegante que me encantó compré esta piña mira qué cosa tan linda tan delicada llena de piedritas de acrílico y en dorado pero la tienen también en color plateado por esta pague el equivalente a 16 dólares con 99 centavos ahí mismo compré estas velitas pero estas son unas velas pues artificiales vean en color verde tienen unas cositas adentro son en acrílico por estas pague creo que fue 1.99 por cada una y compré también en color amarillo mira están muy lindas yo había buscado estas velitas por todo miami porque mi mamá tuvo de estas hace tiempo en color transparente pero no nunca las había visto así que dije me aprovecho y me las traigo ahí mismo compré estas cubiertas para los cojines vienen en color dorado con blanco pero allá pues tenían de muchas yo compré cuatro de ellas vean tan lindas tienen su cremallera son pequeñitas no son así como tan grandes por estas para que 4.99 por cada una me compré cuatro de ellas ahora seguimos con la tienda dollar city que allí compré más que nada cositas para organización y también materiales de manualidades vea compré el salero y la pimienta cada uno me costaron seis mil pesos en color negro pero también habían otras que eran todas grises como acero inoxidable también compré esta piña en realidad es una bandeja esto si se en pasta para alguna fiestica o algo poner los pasabocas por este pague 16 mil pesos esto yo se los enseñe en el vídeo cuando hicimos el recorrido pero necesitaba uno de estos que es para arreglar los cuchillos por este pague 10 mil pesos esta cacerola para microondas hacer los huevitos por este pague 5 mil pesos también encontré esto que es un porta cuchara este de silicón y esta parte de la base es cromada por este pague 14 mil pesos compré esto que es un organizador para los cajones por este pague 10 mil pesos y este es para organizar aquí arme uno para que ustedes lo vieran tiene cremallera y todo pero para organizar pues la ropa interior medias corbata no se vea tiene unas separaciones así pero ponemos en el cajón y pues yo lo voy a dejar abierto porque yo no creo que haya necesidad de cerrar esto poner como varios de estos para poder así que se le vea uno más que nada organizadito y poder encontrar las cosas me gustó mucho eso también vi estos ganchitos son para sujetar el mantel cuando hace mucho viento y uno hace pues afuera en el patio un asado o eso y la pones así en la mesa para que no se vaya a volar el mantel y mira qué lindo o sea en las como las esquinas que no te vaya a estorbar pero venían en forma de mariposa de flor habían diferentes animales y también diferentes colores este otro son seis pequeños bots en forma de flor lo más de lindo para tener la salsa la fruta pero también venían en diferentes formas forma de conchita en otras figuras otra cosa que conseguía ya fue este escurridor para las frutas o las verduras pero lo estaba viendo ahorita que yo creo que en la traída mira se rompió se trae aquí vamos a ver si se puede pegar y lo que me gustó mucho es que uno lo agranda al tamaño de lavaplatos de uno aquí está la foto venía también el color rojo por este paquete 16 mil pesos sigo con la tienda del dólar city pero les quiero enseñar algunas decoraciones y también materiales de manualidades estas son unas copitas que encontré allá me gustaron mucho para hacer alguna idea que tengo son en plástico por estas paquete 6 mil pesos encontré estas bolitas de flores para decorar mira qué lindas por estas paquete 4 mil pesos por cada una un dólar un dólar en realidad una decoración para la mesa que encontré fueron estos que son unos portavasos y como yo tengo unos mantelitos individuales así de este color y de esta figura me pareció que le iba a ir muy bien también encontré este otro que son un poquitico más pequeños o puedes hacer también alguna alguna manualidad con eso vi también muchas muchísimas piedritas de estas también para ponerlas como en un jarrón con una velita o para hacer alguna figura en algún jarrón y tienen como un poquito de brillo compré solamente en rojo y está en dorada porque esto sí pesa esto pesa mucho me costaron seis mil pesos también traje estas florecitas en color blanco que son en la goma eva también en un foamy así muy suavecito habían de muchísimos colores esto otro me pareció súper curioso vean es como una cerquita para el jardín vea qué linda se abre así pero ya saben que aquí en el canal yo le pongo otros oficios me pareció muy linda vamos a ver para qué la vamos a usar esto otro es una decoración para las macetas son unos pajaritos mire qué bellos están venían en diferentes colores y también de diferentes pájaros incluso hasta búhos caracoles sino que no habían muchos en verdad que no habían muchos y también los he ido regalando sólo me quedan estos tres unos imanes que necesitaba para también aquí en la casa compré estas tijeritas que son unas tijeras muy chiquiticas pero que a mí me sirven mucho para cuando hago pues proyectos y todo aquí en la casa este otro es una cinta perlada ahí vi muchas cosas para poder decorar jarrones o bandejas bueno mire qué lindo esto por este para que 7 mil pesos estos son unas bolitas para hidratar las flores mira son vienen en muchos colores yo solamente traje este verde y color naranja estas otras son unas bolsitas que tienen unas florecitas del papel este como iris decente que o sea un papelito que es blanco pero tiene como brillitos como colores como si fuera nácar lo más de lindo también para a ver si hacemos alguna idea acá esto otro es un rollito de un tejido como grueso no es pom porque yo aquí he visto así algo parecido y es como la goma eva pero no este es como un tejido por el otro lado es delgado entonces ya saben que acá se hacen muchas cosas y esto me va a servir también en la tienda del dólar siri encontré unas cubiertas para cojines por estas pagué 10 mil pesos por cada una venían también en muchos colores miden 40 centímetros por 40 ahí mismo en la tienda dólar siri compré estos platicos redondos me gustaron mucho 7 mil pesos cada uno compré dos de ellos se me pareció muy bonito este también se los había compartido en el recorrido por último en la tienda del dólar siri esto yo lo había visto la otra vez y me arrepentí de no haberlas comprado vea qué bello vea unos candelabros para las velitas estas de té miren está más lindo eso y es en vidrio y por acá tienen la cinta está de brillitos lo más de linda por esta pagué 10 mil pesos y vienen tres portabelas otra cosa que compré fue en una tienda enseguida de carol este se llama kiramar allí venden cosas para la cocina ollas electrodomésticos pero encontré esto que es para asar las arepas yo tengo la parrilla la normal y vi que allá estaban haciéndolas con esta y quedan más de rico tostadito esta es una parrilla para arepas porcelanizada voy a seguir con otras tiendas pero estas fueron unas tiendas como de cositas típicas allá en colombia entonces encontramos en unas camisetas déjame yo las saco todas compramos varias de ellas pero solamente pues les voy a mostrar porque compramos también repetidas y vienen empacadita lo más de lindo en esto más que nada como para regalar y la bolsita dice cree en colombia vean está tan linda esta es una camiseta de mujer y dice medellín orgullo paisa y de resto pues estas otras si son en color negro todas pero éste tiene una figura aquí pre colombina y dice colombia una figura pues pequeña para la gente que no le gusta así como el logo tan grande ni nada de eso tienen pues muchas opciones esta otra dice medellín y este es el pueblito paisa pero también tiene el telecable teleférico y tiene el carril que es muy típico de allá las casitas y todo eso esta otra también tiene el logo de medellín con una frase muy paisa y las placas de los carros son así más o menos en color amarillo y las letras negras estas dos son iguales estas camisetas y entonces en esta tiene el logo que dice medellín la ciudad de la eterna primavera aquí en esta parte se me dañó el audio pero quería enseñarles estas dos gorritas que las compré allá en medellín una dice medellín y la otra dice parce me encantaron están muy bonitas también tengo una chiva una chiva es un bucecito de estos que tiene los colores de colombia pero también los usan con diferentes colores y aún en los pueblos lo usan como medio de transportación en una tienda de un pueblo encontré este anuncio en cerámica que dice love y lo compré porque yo tengo también otro de estos pero con la letra diferente en color plateado me pareció una decoración bonita ahora les quiero enseñar unas decoraciones de michaels que encontré en enero en oferta vea qué hermosos renos en color dorado estos son usualmente como a 19 dólares depende del tamaño del material y por estos pagué 5 dólares por cada uno están muy muy lindos también encontré allí mismo en oferta un pino en vidrio este costaba 24 99 pagué también 5 dólares por él y vea qué hermoso en color verde tiene como en alto relieve así alrededor está súper súper precioso esto encontré también estas bolitas que son unas bolitas de madera es una tira larga como una guirnalda que la puedes usar para san valentín o sino pues para navidad me pareció muy linda me costaron 3 99 pero valían 10 dólares esto otro es un porta velas este me lo regalaron me lo trajeron de puerto rico y tiene como un grabado alrededor en decoraciones pero también con el nombre puerto rico es para poner una velita allá adentro y en los huequitos pues alumbra y se ve lo más de precioso por fuera es en color blanco y por la parte de adentro en azul en una tienda que se llama didis encontré estos coladores que son en dos diferentes tamaños en color dorado me pareció muy lindo no solamente para usarlos sino para decorar en la cocina pagué 4 99 por ellos esta tienda didis es la misma compañía de la tienda rose aquí mismo en esta tienda encontré este bol que tiene como unas patitas y tiene también la tapa es para poner el pico de gallo o el guacamole me gustó mucho porque yo tuve uno de estos pero era como de piedra me encantó este porque no solamente lo puedes poner en el comedor todo sino que lo puedes guardar en el refrigerador nomás lo tapas y listo y para que por este 2 99 otra cosa que compré en robos fueron estos portamacetas colgantes vea qué preciosos están yo compré dos de ellos esto en realidad va a ser para un regalo y me costaron 10 dólares cada uno mire qué lindo están también habían en color blanco en la tienda dollar tree aquí en miami compré estas tres ranitas que las tres tienen una figura diferente pero me pareció muy lindo uno que está acostado el otro hay muy pensativo y el otro pues hay sentadito súper bellos estos y dejé por último unas pulseras y unos areticos que compramos en colombia pero se los voy a mostrar aquí un poquito más cerquita entonces compramos esto lo más de lindo como para regalar porque allá pues le sale uno muy económico estos son unos areticos y cuadrados vea la cosa más linda muy curiositos y también compramos estos otros estos son de acá estos otros pero estos son redondos también en el mismo lugar estos son redonditos venden muchísima cosa de esta ya en colombia estos que tienen la figura la c estos otros que traen una florecita ahí muy bonita también estos areticos que son unos perritos mira este son puro este es un golden retriever y este es un bonito un un miquito o un changuito no sé en realidad qué material sea no sé si será madera o que sea pero están súper lindos y ya pues pulseritas vea estas pulseritas que venden allá esta otra también la compré allá esta vea qué lindo está esto estás con perlas y éstas y son con unas piedritas brillantes muy lindas y está pues más típica también estas pulseritas que algunas son más costosas porque son en piel pero las otras pues son muy económicas en realidad sale muy barato esto mire qué lindas son bueno amigos muchas gracias en realidad no fueron tantas cosas pero siempre comparto aquí con mucho cariño para todos ustedes recuerde regalarme un like antes de irte y nos estaremos viendo en el siguiente vídeo chao